Muchas gracias antes que nada a Telefónica y a todos vosotros por asistir a esta conferencia y por haberme dado la oportunidad de poder hablar de nuestra experiencia práctica en Telefónica sobre gestión de nivel de servicio, sobre lo que nosotros entendemos como experiencia de usuario y experiencia de negocio. Hoy en realidad teníamos previsto que viniera Ramses, que es mucho más guapo que yo, ha mucho mejor vestido, pero va a ser una de las que fastidiar, porque soy yo el que toca hablar. Así que ahí donde esté Ramses, pues te echamos en menos. Esperemos que os guste. Bueno, este soy yo. La ponencia es muy larga, muy pesada, mucho texto, de esas ponencias que nunca se tienen que poner en este tipo de eventos. Así que ruego que no leáis nada, porque todo es mentira. Lo que es verdad es lo que digo yo. Eso también es verdad, Telefónica tiene todos los clientes y yo soy, bueno, itilero, poco friki. Los que me conocéis ya sabéis que soy bastante friki. Y además hago de profesor de itil en Telefónica, con lo cual es friki, friki, lare total. Pero bueno, la cuestión es que llevamos como siete u ocho años ahí dándole que te pego e implantando las mejores prácticas de itil y dándole fuerza a todo esto. Al final he caído en un proyecto de métricas e impacto en el negocio basado en establecer el proceso de gestión de servicio y la mejora continua del proceso en Telefónica. Ante todo, nuestra ocupación, no preocupación, nuestra ocupación en Telefónica es entender al cliente. Llevamos años intentando entenderlo. Y intentamos no alinearnos, sino entender lo que realmente necesita. En nuestro caso, en el caso del ámbito en el que yo os voy a explicar mi experiencia, que sistemas de información dentro de Telefónica, o sea, la unidad de servicios y sistemas de información, nuestro cliente de negocio, son esas unidades de negocio que llevan la facturación, la atención, la provisión, la facturación, la fidelización, todos los procesos que tenemos que, por medio de sus aplicaciones, mantener, sostener y mejorar. Tenemos ahí esa dicotomía a la hora de coger requisitos entre los dos puntos que dice itil, que tenemos el contacto con el negocio, que es la gestión de la demanda y la gestión del servicio una vez se ha puesto en marcha, en el cual tenemos que manejar lo que es el requisito y la expectativa. El requisito nos dice 5 segundos en la transacción, pero la expectativa una vez se ha puesto en marcha son 18 segundos, que es lo que hay. Ya sabéis lo que es, ¿no? Una cosa es el requisito y otra cosa es lo que realmente luego acaba pasando cuando pasa la producción. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy, de la realidad. ¿Cómo va esto? La realidad es que la informática falla. Esta frase la esperabais todos, ¿eh? Bueno, pues eso. La realidad es asegurar la sostenibilidad y mejora de los servicios y la mejor experiencia del usuario. ¿Vale? Hay todo un mundo de colores alrededor. Hay un mundo de colores basado en simplicidad, en que yo quiero lo mejor, en que yo quiero la mejor línea de diseño, ser el más novedoso, una información y arquitectura innovadoras, el cloud. Todo lo que pueda pensar una persona que puede llegar a pedir, lo pide el negocio. Pero la realidad es que de todo esto nos tenemos que quedar con una consistencia, un buen diseño y una simplicidad. Y ahí eso estamos, ¿no? En eso estamos ahora intentando simplificar nuestros sistemas informáticos para ofrecer la mejor relación entre nuestro negocio y nuestros sistemas. ¿De acuerdo? Hoy vamos a hablar de cómo ponemos esas piezas del puzzle. Cómo establecemos ese punto de unión entre el negocio y sistemas. ¿Alguien sabe cómo se podían llamar esas piezas? No respondáis todos a la vez. Los servicios, ¿verdad? Los servicios. Bueno. Texto. Para si alguien lo quiere leer en su casa un fin de semana de aquellos tontos que no sabéis qué hacer, pues todo esto son cosas que, bueno, pues que dan valor a montar la gestión de los servicios en una empresa. Aparte de reducir el TCO, mejorar la calidad, la consistencia, el time to market, alineamiento e integración con el negocio. Vede algo, que te vas a ayudar. Rendimiento de servicio más eficaz, mejora del gobierno. Y, sobre todo, mejorar la información en el apoyo de la toma de decisiones. Los factores de éxito, o factores de fracaso, depende de cómo lo queráis ver, pues son conseguir, sobre todo, lo que os decía antes. Un poco conseguir la misma percepción de lo que los clientes esperan de nosotros. Por medio de asegurarse de que los objetivos son factibles, son realistas, que podemos desechar todos aquellos objetivos que son deseos o cartas de los reyes. Y tener el enfoque y recursos y tiempos adecuados. Para ello, nuestra organización y sistemas de información ha reforzado, muy sensiblemente, este año, la figura del gestor de nivel de servicio, llamado internamente responsable de servicio. Un responsable que se ocupa en tu end de un servicio y ese que se pone en marcha hasta que se mejora o se sustituya por otro. Bueno, aquí vais a ver lo que todos seguramente conoceréis, si tenéis algún libro de ti, si no, por favor, compradlos, que son buenos tener algunos. Te acompaña los fines de semana. Ega, Antonio, haces mucha compañía. Aquí tenéis una librería, a la salida, que podéis contar unos cuantos libros, tanto de ITIL como de ISACA. Bueno, pues todo esto os dicen cosas como estas. Todo teoría. Y me diréis, esto ya lo he oído, pero es que año tras año repetimos lo mismo, no sé por qué razón, año tras año seguimos sin tener catálogo de servicios, sin saber medir, sin saber cómo agrupar los indicadores y cómo llevar a un informe real aquel resultado del negocio real, sin maquillajes, sin teorías, de forma pragmática. Yo no sé si os servirá de algo esta ponencia, ¿vale? Luego os voy a contar mi caso práctico de, nuestro caso práctico de nuestro departamento, de cómo intentamos que todo esto aterrice. Y aquí tenemos un punto importantísimo. Los ANS se meten en el respaldo de los contratos y los acuerdos. ¿Vale? Los demás ya los conocéis. Ahí se basa todo el problema de la confianza mutua entre las partes y cómo llegar a que todas las gentes se impliquen en una SLA a veces inalcanzable. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, tenemos otros servicios aquí en el final, por ejemplo, Imagenio, por ejemplo, ADSL, Función, una serie de servicios de telefónica en los cuales se apoyan nuestros procesos de negocio. Los procesos de negocio los tenemos organizados de una manera, bueno, pues ya lo conocéis, como todos los procesos de negocio, atención, provisión, facturación. Y vamos a atender a una organización tipo ETHOM para manejarnos los procesos de negocio de una manera estándar. En la capa de abajo tenemos los servicios de TI. Y hemos hecho una abstracción de esos servicios de TI basados en lo que llamamos operaciones críticas de negocio. Esas operaciones críticas de negocio son, aquí ya están las acciones de negocio que a nosotros más nos duele el zapato. Por ejemplo, alta cliente. Por ejemplo, canje de puntos. Por ejemplo, alta de dúo. Alta de fusión. ¿Vale? Todos estos elementos, por debajo de sus infraestructuras, sus procesos, los tenemos que tener súper bien controlados. Porque si no, no podemos saber qué respuestas damos al negocio. Y en eso, en esa pieza de en medio, creamos un catálogo de servicios que establece la relación de lo que se espera al negocio con esas transacciones críticas. ¿Quitirle toda la vida? ¿Quitirle toda la vida? ¿Qué es lo que queremos hacer? Acuerdos, cómo medirlos y cómo nos mejoramos. ¿De acuerdo? Primero, definir el acuerdo del nivel de servicio, pero sabiendo que necesitan negocio de nosotros. Luego, establecer esos acuerdos. Unos acuerdos reales, firmados, que nos documenten físicamente que hay un compromiso por parte de las partes. ¿Cómo nos medimos? ¿Dónde podemos monitorizarlos? Pues, le ponemos al negocio, a los actores del proceso, a los personal interno, contratas, unos informes, unas consolas, donde puedan ver cómo están llegando a sus compromisos en cada una de las partes y qué se espera de ellos. Y luego, ¿cómo nos mejoramos? Planes de mejora asociados a esa mejora de lo que más le importa a la organización. Las transacciones críticas de negocio. Y todo lo demás. Aquí os pinto cinco, seis pasos de cómo llevar el proceso de acuerdo a nivel de servicio. ¿Vale? Primero, el primer se llamaba Requisitos. Antes. Tuve una discusión con un compañero. Una discusión amable, no nos peleamos ni nada. Pero sí que me decía, oh, es que el negocio quería cinco segundos en esta aplicación, luego lo ponemos en marcha y son 18 segundos. ¿Cómo voy a comprometer un acuerdo a nivel de servicio a esto? Digo, bueno, por alguna razón, al final, esa transacción acaba en 18 segundos. ¿Cómo firmas el acuerdo? Pues poniéndole 25. Y luego ya mejorarás. Oh, pero esto no cumple. No cumple el requisito, pero puede cumplir una expectativa. Vosotros pensaréis, pues vaya rollo. Pero es que pasa. Esto pasa. Parece que al final las cosas, por arte de vivir y vivir lo que acaban siendo, como son. Pues eso es la expectativa. Al final se llega a un acuerdo, porque son lo que decimos aquí fabas juntadas, y tenemos que firmar una con el nivel de servicio basado en 18-20 segundos. Y vamos a mejorarlo. Vamos a hacer correctivos. Pero depende de la pasta que valga hacer que eso llegue a cinco segundos, se hace uno. Bueno, luego tenemos el paso dos de definición de acuerdos, en el que se basa, como sabéis, en todo lo que es llegar a un acuerdo con todas las partes. Con todas las contratas, interna y externa, personal interno y todo lo que se espera de todas las partes. Negociar, firmar el acuerdo, difundir para que lo conozcan todos, seguimiento de acuerdos, mediante mejora continua, basadas en sondas, en diferentes parámetros que veremos luego, y mejorar el servicio basado en un plan de mejora del servicio y de proceso. Aquí voy a distinguir entre dos partes. La mejora del servicio y la mejora del proceso internamente. La gestión de las expectativas, todos lo conocéis, es lo principal, saber qué es lo que realmente se espera y saber qué es lo que vamos a reflejar en el acuerdo. En la parte de expectativas, es importante, esto ya es tocar muy abajo, pero que todo se haga sobre una plantilla, una plantilla ya establecida, y TIL nos da unas plantillas para firmar acuerdos, y publicarlo en una biblioteca de acuerdos en la cual podamos tirar para obtener ese histórico de lo que se ha contratado. En el segundo punto, definición de acuerdos, tenemos que asegurarnos de que todas las unidades realmente están convencidas de que van a llegar a ese acuerdo gracias a su implicación. Y eso es muy difícil. ¿Dónde está el departamento de gestión de nivel de servicio? En una unidad. En el staff de la dirección, en el staff de la dirección de producción, en el staff del director, el CIO, en la dirección de explotación, que es la que realmente saca las cazañas del fuego, o en una contrata externa, que se dedica a hacer de policía. No sé si vosotros lo habéis visto, pero no ha habido ejemplos de todos los tipos. Al final, en nuestro caso, es una empresa muy grande, como necesitamos tener la implicación de todos los actores, existen gestores de nivel de servicio y gestores de acuerdos en cada una de esas partes. ¿Vale? Es decir, duplicamos los puestos de trabajo. Sí, pero no pasa nada. No pasa nada. La cuestión es llegar a acuerdo a nivel de servicio. ¿A qué coste? Pues el que haga falta. ¿Negociar a acordar? Bueno, sí, yo me parece bien esta acuerdos de servicio, pero intentaremos darlo. No. Intentaremos darlo, no. Hay que hacerlo. ¿Te comprometes? Sí, pero... ¿Qué herramientas tengo yo para saber que realmente me puedo comprometer? ¿Y qué valor doy yo en la cadena? Bueno, estas dos son preguntas que os hago para ver si luego me hacéis vosotros la misma pregunta y os la respondo. Pero es para que reflexionéis un poco. Son las cosas que nosotros nos vamos encontrando y de las cuales vamos poniendo en marcha algunas de las soluciones. Catálogo de servicios. Bueno, pues cuando viene la auditoría siempre nos pregunta ¿dónde está el catálogo de servicios? Está publicado en un off-web o un servidor que tiene acceso a otro personal. Sí, claro. ¿Y el carregordo de servicios refleja los acuerdos últimos que se han alcanzado? Sí. ¿Y se miden? Sí. ¿Cómo no? Bueno, pues todo eso también lo intentamos tener en un servidor documental. Este servidor documental como bien ha dicho nuestro compañero Alex antes pues como está en una red corporativa pues es accesible por toda la gente y es una piedra básica angular de la relación entre el negocio y la TI para saber que lo espera cada uno. El uno del otro y el otro del otro. Pero claro, eso no es nada solamente dejando el fichero ahí en el servidor sino que hay que publicar que si ha llegado un acuerdo hay que publicar que tenemos un acuerdo que vamos a por ello y que toda la organización está implicada. La mejor forma de implicar a alguien es tocarle el bolsillo. Es decir los acuerdos a nivel de servicio más graves las transacciones más graves tristemente las tenemos en el cuadro de objetivos de desempeño y nos pagan más o menos por cumplir los acuerdos. Es la única forma que la gente se implique. Hay muchas más pero esta es una muy buena. Por lo tanto publicación en medios y los canales dejamos ahí abiertos los canales de motivación ¿vale? para los acuerdos a nivel de servicio. Estamos utilizando Jammer como canal interactivo entre las partes pues para establecer esa relación con los interlocutores del negocio que no siempre son los directores que normalmente los directores están muy ocupados para meterse en Jammer o en las redes sociales pero los interlocutores sí. Los directores no pero los interlocutores pues hablan nos ahorramos tickets nos ahorramos que tengo esta incidencia que esta incidencia imputa en la disponibilidad sí no ¿vale? Pues con el Jammer podemos establecer un foro de conocimiento un foro de gestión de problemas ¿vale? El seguimiento de los acuerdos es lo más importante de lo que bueno pues espero que me hagas alguna pregunta durante el poco rato que tendremos luego ¿no? Tenemos todos los indicadores identificados pues los tenemos que tener pues formulados ¿no? definidos qué es lo que mide de dónde lo mide cómo lo conectamos a las fuentes cómo establecemos esos acuerdos de nivel servicio por medio de umbrales y objetivos los colores las notificaciones si salta un indicador un incumplimiento ¿vale? Cuando ya se supone que está todo conectado todo bien medido a veces no se hace en el mismo momento de entrega del servicio pues entregamos el servicio y os digo ¿por qué no se puede puede pasar esto? Bueno puede ser que se active el servicio porque haga falta ponerlo en marcha pero no se puede entregar hasta que no está completamente monitorizado y que cumpla todas las condiciones de explotabilidad hay un tiempo ese tiempo desde el momento en que se activa el servicio que se pueden efectuar transacciones hasta que realmente se puede decir entrega llaves en mano acto oficial activamos el servicio y lo ponemos en producción regular puede pasar meses porque falta un backup porque falta una pieza que no es bloqueante para la puesta en marcha pero sí que es necesario tener controlado ese riesgo el riesgo que hay entre el paso a producción y la activación con completas garantías a veces ese tiempo nos mata ¿vale? desmotiva mucho al equipo y hay que tenerlo muy controlado el libro blanco de indicadores es un documento como un documento maestro como un catálogo o indicadores donde están definidos todos los indicadores por segmento para luego utilizarlos como plantillas en diferentes contratos ¿eh? y por fin cuando ya está todo chachipiduli pues entramos en lo que sería la mejora continua que consiste en liderar un plan de mejora basado en unos presupuestos pues todo cuesta dinero que ese presupuesto nos retorna una inversión porque si no no lo dan y que esa justificación o esa validación de que realmente está retornando una inversión se hace por medio de unos indicadores de mejora la mejora en sí también hay que controlar como sabéis y aquí tenemos entre dos tipos de mejora la mejora del propio servicio que es basándose en ampliar la infraestructura poner más disco ponemos memoria o comprar una aplicación más más molona que sería lo que es la mejora del servicio como tal meter más recursos en una cola de indicadores de incidencias o de problemas o de desarrollo y la propia mejora de cómo hacer las cosas mejor sería la mejora del proceso ¿de acuerdo? entonces son dos formas de ver la mejora que son dos partidas diferentes y normalmente dos gestiones de proyectos diferentes ¿vale? todo esto va dirigido a dar todos esos atributos de calidad seriedad compromiso competitividad garantía fiabilidad confianza ¿de acuerdo? os propongo esta matriz de responsabilidades para cada una de las áreas que hemos visto antes agrupadas de forma lógica las puede hacer cada uno de los roles del proceso en el cual la unidad de negocio autoriza la contratación de los servicios y el responsable del servicio o gestor nivel de servicios se responsabiliza con el soporte del servicio de informes y los servicios de explotación de las tareas ejecutivas de medir de contratar de controlar de entregar y de soportar ¿de acuerdo? esta vertical de responsabilidad del servicio en algunas organizaciones se puede distinguir en dos tres o cuatro de las que os he dicho antes el responsable del servicio de la parte de explotación el responsable del servicio desde la parte de vista desde el punto de vista de la relación con el cliente el responsable del servicio desde el punto de vista de la gestión de la demanda cada una puede tener muy parecidos perfiles muy parecidos atribuciones y todos trabajan sobre el cuadro de mando y este es un cuadrante que también nos proponemos de una serie de reuniones para llevar la gestión del servicio a modo temático donde se habla de incidencias se habla de cambios se habla de reuniones de asesoramiento de acuerdos de cumplimientos de las reuniones del nivel de servicio con las verticales que le llamamos nosotros las verticales en nuestro caso pues la organización de productos y la auditoría para vuestra consulta ¿cómo lo medimos en nuestras herramientas? ¿cómo llegamos esto a aterrizarlo para que sea una herramienta informacional con la implicación de todos y más o menos todos vean reflejado su actividad su mejora y sus resultados? Bueno hemos distribuido las características que le interesan al negocio en cinco aspectos el primero la actividad ¿cuántas veces se hace lograr una web? ¿cuántas transacciones se realizan de cargos de puntos o de cualquier transacción de negocio? el volumen de actividad que el sistema maneja mes a mes día a día la disponibilidad un factor muy extendido dentro de las telcos donde sobre tres dígitos decimales 9987 por ejemplo estamos cuantificando el número de bueno la ventana en la que el servicio está disponible basada en un cálculo a partir de las incidencias y la indisponibilidad por incidencias que produce según las ventanas de servicio ¿vale? es un número bastante concreto de nuestro caso pero que no nos dice mucho los tiempos el tercer aspecto tiempos y las transacciones reales cuánto nos costa nos cuesta hacer un logger de una web cuánto nos cuesta hacer una transacción de una alta y aquí extinguimos entre varios conceptos de tiempo el que nos produce las sondas robóticas sondas sintéticas de respuesta de los servidores o los tiempos de experiencia de usuario que nos miden la transacción desde un punto de venta hasta que se comía un contrato donde también contemplamos no solamente los tiempos de respuesta de los servidores sino los tiempos en que las operadoras de las ventanas de atención están mecanografiando el registro o están atendiendo al teléfono a las personas ¿vale? son dos visiones unas tienen más atractivo que otras en unas se ven cosas y en otras se ven otras las incidencias el caballo de batalla de todas las unidades de producción ¿vale? aquí a muchos servidores aún les sigue gustando ver las abiertas las cerradas las resueltas las pendientes y las reabiertas en cinco gráficas macabras que no dicen nada y a muchos de ellos dicen uy ¿cómo han subido las incidencias hoy? uy sí con respecto al mes pasado ¿qué pasado? pues la semana santa ah es verdad bueno pasamos al siguiente punto bueno nos va muy bien para la parte operativa pero realmente si queremos ser concretos un acuerdo de nivel de servicios nosotros lo basamos sobre el tiempo de resolución por ejemplo de una incidencia dentro de una clasificación de importancia para el negocio en un percentil del 50 70 85% ¿vale? e igual forma también calculamos el percentil de antigüedad de una cola de incidencias si una cola de incidencias se hace así pues a lo mejor puede tener una cola de seis meses por calcular el percentil se van quedando incidencias de tipología baja esa cola hay que reducirla ¿vale? bueno pues medimos los tipos de percentiles y la satisfacción que se basa en tres aspectos calidad percibida calidad encuestada una calidad que se hace cada seis meses por el departamento propio de calidad en cuanto a esa estación general y el número de reclamaciones que es uno de los caballos de batalla en los que nuestro director general de Telefónica España ha puesto más hincapié este año en reducirlo a la mitad ¿de acuerdo? para ello nos hemos aliado con un socio tecnológico en estas soluciones basado en soluciones de experiencia de usuario y cuadro de mando tres herramientas Business Service Insight Bulley Customer Experience Manager Bulley CEM para nosotros y Application Response estas dos una de cuadro de mando la otra es una solución para la medición de las transacciones como sondas sintéticas y la tercera mide el tiempo real de experiencia de usuario en tuel el aspecto de nuestro cuadro de mando para uno de los segmentos y para uno de los casos de uso es este métricas impactos del negocio donde la misma herramienta tenemos dentro de lo que es la recolección de todos los datos diferentes fuentes ITSM Remedy Indy que es un informacional basado en una réplica escogiendo datos de sondas robóticas de comportamientos de los sistemas y de la infraestructura NEUTEST o PAD las tres herramientas que os he dicho las dos AR y CEM y siempre 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 salen los datos manuales los datos manuales en Excel en Access en Fiterio de texto en Word que los tenemos que introducir normalmente son datos precalculados y nos vienen como una fuente más todas estas fuentes se introducen dentro de la herramienta y se juega con ella mediante un sinóptico basado en los comportamientos de los cinco aspectos clave que os he dicho antes sobre los tres canales que en este caso del contrato de gran público que es nuestro contrato estrella tenemos una serie de comportamientos que son las bolitas rojas que se veían y de estos hay una serie de indicadores que a su vez llevan a una serie de indicadores en detalle la herramienta permite hacer una serie de cosas con ella y podemos distinguir entre los accesos de los gestores de nivel de servicio que también pueden introducir comentarios de justificación de incumplimientos y los administradores funcionales y de la herramienta a nivel de permisos full ¿vale? la estructura de los contratos para poder llevar el gestor de nivel de servicio es un contrato telefónico a España gran público por ejemplo con una OCN y los cinco aspectos de garantía y de calidad que os he comentado antes en un árbol de contratos parecido a este esto es una herramienta tipo MDB de indicadores donde se establece la relación de todos los indicadores con todos los contratos de cada segmento de negocio ese es el zoom y una serie de informes pues por bloques temáticos ¿vale? así llevamos la gestión de nivel de servicio en sistemas de información lo más importante de nuestro ejercicio es intentar que todas las partes estén de acuerdo con estas herramientas de información de que los que tengan un contrato de un acuerdo de nivel de servicio sepan que cuando se les pide en su capa tecnológica cinco segundos y a otros tres es porque la suma de cinco más tres da ocho y la suma de diez del frontend son dieciocho y son los dieciocho segundos que el cliente espera recibir aunque él pensaba recibir cinco preguntas gracias una hola hola si se oye gracias Juan como tú has dicho yo creo que todos sabemos que estamos aquí que llevar todo el proceso de acuerdo de nivel de servicio no es simple como tú has contado como habéis conseguido poner de acuerdo negocio y la parte yo creo que más compleja que es la negociación tenéis experiencia de punto de vista de metodología para conseguir el éxito y llegar a un acuerdo porque creo que es la parte más difícil todo se basa en la confianza como en todos los grandes amantes la confianza de que lo que me digas es verdad nosotros lo que intentamos es acercarnos lo máximo al negocio ponerles al negocio herramientas para que realmente pueda conocer la problemática porque a veces el negocio pide pero no sabe la problemática que hay detrás o los costes asociados que hay para poder pedir una nueva infraestructura o una herramienta perfecta entonces nos acercamos a nuestra unidad de producción por medio de la figura de gestor nivel de servicio esa figura de gestor nivel de servicio tiene muchísimas interacciones en su día a día y concretamente las incidencias del día a día en los cambios del día a día en los evolutivos del día a día entonces al final durante años vamos trabajando esa relación y tenemos una relación de transparencia de confianza que cada vez necesitamos mejorar más basado en estas herramientas que la que queremos conseguir es aún mejorar aún más esa visibilidad de los indicadores y de los acuerdos que tenemos y como lo estamos conseguiendo gracias ¿no te pregunta? Hola, buenas tardes ¿me oyes, no? un poquito pero bueno la cuestión es la siguiente para un operador poder llegar a cumplir el derecho del olvido ¿cuánto podría suponer? ¿el derecho del olvido? Sí, o sea un usuario o un contrato ¿no? que digo pues bueno a partir de ahora pues todo los el nombre y apellido de los usuarios que tenga esta esta carta de clientes pues que nadie tenga acceso porque bueno porque no interesa que se guarden en el data center del operador ¿no? esto se puede lo podéis lo podéis poner como servicio ¿están los operadores actuales preparados para poner en práctica el derecho al olvido en temas de datos personales? me refiero lo siento no te puedo responder al derecho al olvido porque no conozco cuál es el concepto si a lo que te refieres si alguna normativa judicial dice que esa persona tiene que dejar de estar en nuestras bases de datos lo llevará a otro departamento y yo lo desconozco no te puedo decir estamos hablando de gestión de nivel de servicio si fuera un servicio se llevaría con un acuerdo de nivel de servicio entendiendo pues su volumetría o entendiendo lo que lo que se considere como una característica de calidad de ese servicio si a eso le puedo responder pero respecto a la política o estrategia que se lleve sobre eso no te puedo responder lo siento última pregunta si un repetidor de preguntas es muy corta simplemente enlazando con los niveles de servicio está lo que te has comentado la mejora continúa ¿tenéis algunos objetivos o digamos acuerdos de nivel de servicio de mejora del nivel de servicio anual es decir de que os comprometéis en los 18 segundos pero año que viene serán 17 el otro serán 15 algo de ese estilo sí y de hecho son objetivos que a veces nos ponen que yo no acabo de entender porque tenemos una web por ejemplo que tiene 0,44 segundos y como se aplica un 10% riguroso de mejora cada año pues el salio son 0,42 segundos y digo a los directores pues 0,42 segundos es la mitad de un casi nada y ya está bien ¿no? la usabilidad son dos segundos o por lo menos lo que se estima como condición de usabilidad con dos segundos suficiente pero sí se aplica a tiempos extremos siempre hay una aplicación de unos 10 puntos de mejora anual para algunos casos que se van de madre muchísimo tenemos esta reducción del 50% ¿vale? pero normalmente para todos los contratos incluso de nuestros suministradores externos oscila entre un 5 y un 10% de mejora anual sobre los valores medidos del último mes y la anterior para establecer la ¿cómo le llaman? bueno hacer un promedio de los dos meses y evitar la estacionalidad le llaman muchísimas gracias a ti venga la última pregunta es muy corta ¿qué pasa cuando no cumplís el objetivo? ¿hay alguna penalización? sí cuando no cumplimos con el regulador tenemos unas penalizaciones que son delito del público cuando nuestros proveedores incumplen también existen unas cláusulas de penalización otra cosa es que se apliquen o no pero sí que existen las cláusulas de penalización y las cláusulas de incumplimiento pues cerramos aquí la presentación muchas gracias Juan y creo que sí que se merece un aplauso adicional por todos los contratos todos los contratos ächs me dices que se llame ahora si acrón tú de las de Gracias.